El día de hoy vamos a continuar nuestra sesión de trabajo y tenemos como moderador de esta mesa al licenciado Gilberto Ortiz Valencia, director de la Escuela de Administración de Empresas. Gracias. Según ustedes, gracias. Nos acompaña el señor licenciado Antonio Tejeda Rodríguez, presidente del Colegio de Economistas de Ciudad Juárez como ponente. También está con nosotros el licenciado Enrique Serrano Escobar, subdelegado del Instituto Mexicano de Comercio Exterior en esta ciudad, de Ciudad Juárez. Nos acompaña también el maestro Avelino Soto Bugalde, presidente del Comité Local del Partido Socialista Unificado de México en el municipio de Ciudad Juárez. Están como relatores la licenciada Isela Olivares Borja. Y el señor licenciado Rubén Suárez Esparza. Quiero comunicarles a ustedes que por causa de fuerza mayor, el señor Adolfo Hernández, presidente de Canasindra Local, no va a poder asistir a este evento. Entonces nada más vamos a tener tres ponentes y también quiero decirles a ustedes que el día de mañana vamos a empezar a las 5 de la tarde, ya que se va a desarrollar aquí un evento a las 7 de la tarde. Lo mismo el día de hoy, vamos a estar aquí hasta el término de que se desarrollen las pláticas de los ponentes y la sesión de preguntas y respuestas las vamos a continuar en otra sala contigo aquí en el mismo edificio. Ya que a las 7 y cuarto de la tarde va a haber también un evento aquí y vamos a tener que continuar en otro local. A las 7 y cuarto pues tenemos que dejar ese local para irnos a un local aquí dentro del mismo edificio. Entonces tenemos aquí con nosotros al señor moderador de esta mesa de trabajo, el senciado Gilberto Ortiz Valencia. Muy buenas tardes. Pues como lo ha explicado el licenciado Loera, en su oportunidad declararemos un receso para tener la oportunidad de trasladarnos a un salón de este mismo edificio y poder continuar con nuestro foro de consulta. Así pues quisiera brevemente señalar la metodología que habremos de utilizar para llevar esta tercera reunión del foro de consulta universitario sobre el ingreso de México al GAT. Los señores expositores o ponentes tendrán la oportunidad de 20 minutos para exponer su participación y al final de las tres exposiciones procederemos a la fase de preguntas y respuestas. Se va a distribuir entre los asistentes las hojas o papeles para que ustedes anoten la pregunta correspondiente y les vamos a suplicar que la hagan llegar a esta mesa donde clasificaremos para obviar tiempo las preguntas. También quisiera decir que si alguno de los cuestionantes quisiera ampliar más la pregunta que anote en el papel respectivo, pues tendrá la oportunidad de ampliarla en un término de aproximadamente dos minutos. Vamos a iniciar esta reunión de trabajo y vamos a ceder la palabra, de acuerdo con el programa, al señor licenciado Antonio Tejeda Rodríguez, presidente del Colegio de Economistas de Ciudad Juárez, catedrático de nuestra universidad en la Escuela de Economía y catedrático del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Tengo preparado para esta tarde, ¿verdad?, un documento que le he intitulado, más que todo, haciendo referencia al organismo del GAT, la vinculación que tendría la economía mexicana en relación al GAT. Creo que ya se ha discutido bastante la cuestión de cuándo se origina este organismo y cuántos países lo componen, pero podrá que insistir en ello, ¿sí? El GAT, cuyo significado es Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, fue firmado originalmente por 23 naciones, cuya creación fue idea específicamente de dos naciones poderosas, como lo son Estados Unidos e Inglaterra. Fue firmado en octubre de 1947, pero entra en vigor en enero de 1948, o sea, terminando la Segunda Guerra Mundial. Actualmente lo conforman 83 naciones, 14 que están en proceso, además 14 que van a estar en proceso de integrar este organismo, y de Filipinas y Túnez, que son miembros provisionales al GAT. Es importante recalcar cuál es el objetivo del GAT, porque si no nos perdemos en cuanto a la estructura de la plática. El objetivo principal de este organismo internacional, según lo dan sus documentos, es el de contribuir al aumento del intercambio comercial de sus miembros, mediante la reducción no discriminatoria y multilateral de barreras arancelarias, y la eliminación de otros obstáculos artificiales al comercio. Servir como un medio para elevar los niveles de vida, asegurar el pleno empleo y desarrollar los recursos mundiales. Ampliar la producción y promover el desarrollo económico. Ese es el esquema genérico de cuál sería el objetivo del GAT. Veremos si lo cumple. Para esto, voy a recurrir a los datos estadísticos, para que quede más clara la cuestión, y que sea más objetivo el análisis, realmente, del funcionamiento del GAT. De los países integrantes de los 83, se dice que 20 países se consideran como altamente industrializados, que representaría el 24% del total. 56 países se consideran como semi-industrializados o subdesarrollados, que representan el 67% del total de los países que integran este organismo. Y el resto, que los consideramos aparte, que son 7, que son países de economía centralmente planificada, o economía socialista, que representarían el 9% del total de los países que integran este organismo. A esto, es importante agregar lo siguiente, para que sea más objetivo el análisis. Los 20 países mencionados al principio, que son los considerados como altamente industrializados, se llevan el 70% de las exportaciones ad valorem. El 70% de lo que se exporta y se intercambia entre los países, se lo lleva nada más 20. Dejando el 30% del resto de las exportaciones a los 63 países restantes. Entonces, desde cualquier punto de vista que sea este análisis, nos damos cuenta del desequilibrio que presenta. Desequilibrio externo que se enfrentan, lógicamente, los países menos desarrollados. Aún aunque quisieran imponer barreras artificiales, no se les permite. Es un sometimiento, es un subjuzgamiento de tipo económico. Se argumenta constantemente que el nivel de protección en México ha constituido una defensa adecuada para favorecer los intereses privados de una mayor valorización del capital doméstico y extranjero. Y que el efecto directo de este hecho ha sido afectar negativamente los objetivos de eficiencia económica o de óptima asignación de recursos, que ha desfavorecido, lógicamente, al consumidor nacional, haciéndole pagar más por los productos que consume. O sea, se dice que por la misma ineficiencia del aparato industrial nuestro, no ha sido capaz de ofrecer buenos productos de buena calidad y a bajo precio. Se argumenta, por lo tanto, la necesidad de que México ingrese al GAT. Pues en cumplimiento del principio básico por el que se rige este acuerdo, que es el de comercio sin discriminación, o más comúnmente conocido como principio de la nación más favorecida. Los niveles de protección en México tendrían que ser reducidos para estar de acuerdo con los principios del organismo. Sobre todo en el nivel de protección a que están obligados los miembros de este acuerdo. Este hecho, algunos sectores lo consideran de total beneficio, pues implicaría que los productores internos, tanto extranjeros como nacionales, estarían expuestos a una mayor competencia del exterior, lo cual los empujaría a niveles de mayor eficiencia y productividad, y el único beneficiado, o finalmente el beneficiado, sería el consumidor. Simultáneamente, México se beneficiaría por la apertura de mercados extranjeros para sus manufacturas a recibir recíprocamente el trato de nación más favorecida. ¿Pero qué hay detrás de esto? Hay que ver el análisis, ¿verdad? Deseamos examinar la validez de estos argumentos en función del proceso de internacionalización del capital. Como se ha argumentado, el incremento de las exportaciones no ha incurrido simplemente por una iniciativa de política económica, ni ocurre tampoco por el hecho de que existan mercados dispuestos a absorber mercancías mexicanas. Esto se debe, por un lado, a las empresas multinacionales que condicionan las exportaciones a los requerimientos de su valorización global. Esto es, primero exportan los países donde está la matriz de la transnacional y, posteriormente, determinan la exportación de las empresas que están regadas en el resto del mundo. Eso es elemental en cuanto a cuestión económica. Primero exportamos donde está la matriz y después las sucursales. Mientras que, por otro lado, las empresas nacionales tienen un mercado relativamente cautivo en su carácter de capital integrado al transnacional. El 60-70% de la industria de México es predominantemente transnacional. O su capacidad de competitividad en términos de producción o comercialización no es lo suficientemente alta para conquistar mercados externos. Eso cualquiera lo puede entender. No se requiere de mucho conocimiento. Dice, por tanto, es bastante cuestionable que por el hecho de recibir trato de la nación más favorecida, el capital mexicano vaya a convertirse en gran exportador de mercancías. Aún más, en la actualidad, el recibir trato de la nación más favorecida no garantiza, de ninguna manera lo va a garantizar, la apertura de mercados externos. ¿Por qué no lo garantiza? Veamos dos aspectos que son fundamentales para poderlo entender. Uno, las modalidades proteccionistas que han predominado en los países industrializados son de los llamados de tipo invisible. Es decir, que no son arancelarias. En particular, el Estado norteamericano ha sido muy propenso a la utilización de restricciones cuantitativas y cualitativas. Cuando conviene la economía norteamericana, abre fronteras. Cuando no le conviene, no las abre. Y aduce, aduce, la aplicación de normas de calidad y de salud o de acuerdos bilaterales. Esto, por supuesto, se da o se ha dado en total violación de los reglamentos del GATT. En concreto, violación de la cláusula número 2, que especifica que la protección debe realizarse exclusivamente mediante el uso de aranceles aduaneros. ¿De acuerdo? Eso está muy claro. Se pueden poner aranceles, pero no se pueden cerrar fronteras por cuestiones de salud o porque el producto no reúne las características de calidad que el mercado lo define. Es muy ilustrativa esta situación, la falta de concreción en los planteamientos norteamericanos acerca de restricciones cuantitativas sobre subsidios, sobre cláusulas de salvaguardias y sobre otro tipo de restricciones no arancelarias en las últimas conversaciones que se llevaron en la ronda de TOC. O sea, siempre defiende a Estados Unidos la posibilidad de atacar con aranceles de tipo invisible cuantitativa o cualitativamente las exportaciones de los países que comercian con él, aún siendo miembros del GATT. Dos, las presiones de las mismas negociaciones del GATT para utilizar cláusulas de excepción en la aplicación de reglamentos a cierto tipo de productos son regla general en las negociaciones. O sea, Estados Unidos utiliza mucho cláusulas de excepción para poder controlar exportaciones. Y por otro lado, así Estados Unidos ha presionado para conseguir datos de excepción en las ramas principalmente de productos tales como químicos, eléctricos, textiles y agrícolas y además en el calzado y en el aseño. Esta es la razón por la cual en las recientes negociaciones el gobierno norteamericano se ha mostrado renuente aceptar los principios del trato preferencial de no reciprocidad y de no discriminación que queden inscritos como una norma general de los acuerdos. En concreto, Estados Unidos busca de los países en desarrollo un trato recíproco pero en términos de sus ofertas, de vender, manual de comprar. Consideramos entonces que estas condiciones reales para el intercambio comercial, la entrada de México al GAT no le proporcionaría los beneficios supuestamente pretendidos en términos de la apertura de mercados externos y por lo tanto de un impulso a la exportación de manufacturas. Es un limitante genérico, real, que se aplica. Por otro lado, la búsqueda de una mayor eficiencia y productividad que se pretende generar al reducir los aranceles existentes es necesaria y conveniente para agilizar la dinámica de la acumulación nacional. Sin embargo, la modabilidad y la forma en que estas nivelaciones arancelares se tendrían que efectuar en cumplimiento a los reglamentos del acuerdo negarían a las autoridades respectivas la flexibilidad de manipulación que requiere una política nacional de industrialización. Se limita mucho. La modalidad y las formas impuestas por el GAT tienden hacia una indiscriminada eliminación de barreras proteccionistas lo cual, en lugar de propiciar el grado adecuado de competencia podría conducir a la desaparición de las industrias nacionales con su consecuente efecto en el empleo. En este contexto, el GAT es un mecanismo que agiliza la internacionalización del capital al favorecer la valorización del capital transnacional por la dinámica impartida al proceso de circulación de mercancías. Esto es entre mayor cantidad de ventas pues las utilidades se generan para los países que son los más poderosos, los más industrializados. Pero además contribuye en forma contundente a socavar la autonomía del Estado frente al capital al imponer una camisa de fuerza en la orientación de la política económica hacia un libre comercio indiscriminado. Por lo tanto, la orientación que tome la política a seguir solo representa la relación de fuerzas entre diferentes concepciones del modelo de desarrollo a seguir. Por un lado, una mayor internacionalización del capital con las consecuentes inequidades que hasta el momento este proceso ha generado o, al contrario, un modelo más nacionalista que busque menguar estas desigualdades de su desarrollo. Entonces la alternativa es sin pertenecer al GAT de todo México seguirá con sus problemas. Más perteneciéndonos seguirá con los problemas. Para concluir, el sector que más ha defendido la posición de que México ingrese al GAT es el sector comercial. ¿Por qué el sector comercial? Es muy sencillo. El sector comercial tiene la infraestructura para poder cambiar de mercado, de productos. Tanto puede vender productos nacionales como puede vender productos extranjeros. Tiene la infraestructura, nomás cambia. Cambia el consumo. Entonces realmente ellos no se verían afectados. Realmente el afectado sería el sector industrial que ese sí no podría cambiar la planta productiva de la noche a la mañana, convertirse en eficiente, con suficiente calidad, con bajo precio para competir al exterior. Y llanamente, si el 80% de lo que exportamos es petróleo, con eso vamos a competirle a los países que pertenecen al GAT. Sería, sinceramente, desde mi punto de vista, una tontería. caeríamos en la trampa que nos están tratando de hacer y caeríamos en una mayor dependencia todavía de la que tenemos. Muchas gracias.